Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a echar mano de mi archivo. Después de haberle dedicado muchas horas de mi vida a esta afición de estudiar la historia, pues tengo un archivo muy interesante, la verdad es que me siento orgulloso de él. Y bueno, pues esta vez te voy a dar una parte de ese archivo que contiene información francamente explosiva. Como normalmente la gente se queda muy en shock al conocer esta información, voy a empezar por decirte quién es el autor. El autor es un señor llamado José de Oviedo Ibaños. Es un español criollo nacido en Bogotá, nacido en el año 1671 y que murió en Caracas en 1738. Su padre era español, de Salamanca, y era pues un hombre de la universidad y de la administración pública que fue trasladado a las Indias y ocupó cargos importantes y le dio a sus hijos la mejor educación que pudo darles y bueno, fue una familia pudiente e importante y el señor José de Oviedo Ibaños, pues también ocupó cargos muy importantes en la administración, cargos militares, por ejemplo. Llegó a ser teniente general de las armas y milicias, llegó a ser alcalde de Caracas, por ejemplo, porque aunque su familia se había establecido en el virreinato de Nueva Granada, él terminó estableciéndose en lo que hoy día se conoce como la República de Venezuela y estuvo en Caracas y allí pues cuando se retiró parte de su vida la dedicó a la cosa que hacían entonces los criollos, después a la vida social y fue reuniendo información y documentos y fue el primero en escribir una historia de la provincia de Venezuela y así se llama, Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela. Este libro, gracias a internet, no necesitas irlo a encontrar en algún complicado archivo, lo puedes encontrar muy fácilmente en Google Libros. En esa sección pones el nombre y ahí te saldrá y lo tienes gratuito. Bien, entonces de ese magnífico libro yo he sacado una historia que quiero compartir contigo. El protagonista de esa historia que nos escribe José Baños es un grupo de españoles capitaneados por un señor capitán, Íñigo de Vascona, natural de la villa de Arevalo. Y este hombre pues andaba perdido, fundamentalmente andaba perdido por las selvas de Venezuela. Iba cargando una gran cantidad de oro y llevaba también una buena cantidad de indígenas para que cargaran con el oro y cargaran con el equipaje y con todo lo que hiciera falta cargar, porque los españoles no estaban para cargar, por supuesto, faltaría más. Entonces, pues por malas decisiones que tomó el capitán, al final se perdieron y estaban en serios problemas y no sabían cómo salir de aquella selva y empezaba a pasar hambre y algunos de los cargadores indígenas también se iban muriendo. Total, que al final tomaron la decisión de enterrar el oro en algún sitio con algunas señas para que luego lo pudieran recuperar si alguien sobrevivía de aquello y pues seguir tratando de escapar de aquel infierno verde. Y entonces, pues a partir de ahora te voy a leer. Los españoles con el ansia de vencer lo dilatado de aquella inculta montaña, pero como había muchos días que solo se sustentaban con cogollos de visado, era tal la perturbación que padecían con la debilidad de las cabezas que dando vueltas de una parte para otra, no acertaban a salir de la cerrada confusión de aquellos bosques y como con la dilación crecía por instantes la necesidad, llegando ya a términos de perecer en los últimos lances del aprieto, ejecutaron. Para conservar la vida, una crueldad tan abominable que nunca podrá tener disculpa aún a la vista del extremo peligro en que se hallaban, pues fueron matando uno por uno. Los pocos indios que les habían quedado de servicio y sin despreciar los intestinos ni otra parte alguna de los cuerpos se los comieron todos. Con tan poco reparo ni fastidio que sucedió al matar al postrero indio, estando haciendo cuartos para arrojar el miembro genital como cosa tan obscena y asquerosa, y un soldado llamado Francisco Martín, de quien hablaremos después, lo cogió con gran presteza y sin esperar a que lo sazonara el fuego, se lo comió crudo, diciendo a los compañeros, pues eso despreciáis en ocasión como esta. Acabada la carne de los indios, con que se habían entretenido algunos días, cada uno de por sí empezó a recelar de los demás compañeros, y no teniéndose por seguros unos de otros, de buena conformidad, se dividieron todos, tirando cada cual por su camino a lo que dispusiese de ellos la fortuna, y la tuvieron tan mala que entre aquellas esperezas y montañas debieron de perecer sin duda alguna, pues jamás se subo de ellos, excepto cuatro, que por tener vigor y tolerancia para sufrir con más aguante los trabajos, pudieron resistir a la conjura, a la conjuración de tantos males, hasta acertar a salir juntos a las riberas del río Chama, que baja de las sierras nevadas de Mérida, a cuyo margen se sentaron con la esperanza de tener algún alivio que templase el continuado rigor de sus desgracias. Por las señales que encontraron de ser habitable aquel país, como lo confirmó breve la experiencia, pues a poco rato de llegados vieron subir por el río arriba una canoa con cuatro indios, que no les parecieron sino ángeles a aquellos derrotados peregrinos, que puestos de rodillas explicaron por señas su aflicción, pidiendo remedio a sus desdichas. Entonces, tuvo lugar la piedad en el bruto corazón de aquellos bárbaros, pues al ver aquellos forasteros tan macilentos, flacos y desfigurados, aunque por entonces no se atrevieron a llegar donde estaban, apretaron las manos a la boga y, navegando río arriba, dieron la vuelta con presteza, trayendo cargada la canoa de maíz, yucas, batatas y otras raíces, para socorrar los compasivos. ¿Quién pensara que semejante beneficio pudiera tener por retorno una traición? Pero cuando, en el caso presente, la misma ingratitud se avergonzara de no hacer ostentación de agradecida, cupo en el corazón de aquellos hombres, la más bárbara crueltad que pudiera ejecutar la estolidez de una fiera. Pues apenas llegaron los indios a socorrer los piadosos, cuando recibiendo el bastimento que trajeron, parecióles era poco para saciar las ganas que tenían, e embistieron con ellos para matarlos y comérselos. Pero, por su mucha flaqueza, no pudieron sujetarlos, viendo que se les escapaban de las manos, acogiéndose al refugio de su canoa para ponerse a salvo. Por no perder la ocasión, y que se les fuesen todos, dejaron ir a los tres, y pegando con el otro todos juntos, le quitaron la vida, haciéndolo luego cuartos que guardaron asados, satisfaciendo por entonces su apetito con las asaduras, pies y manos, que comieron con tanto gusto, como si fueran de un carnero. Execrable abominación entre cristianos. ¿Qué te parece el texto? Disculpa que no lo hayas leído demasiado bien, pero es que la grafía y así son un poco complicadas. Está escrito en el año 1700. Bueno, pues yo cuando leo esto, pienso en esas acusaciones de canibalismo que hicieron los invasores contra muchos pueblos indígenas, que prácticamente, según ellos, todos eran caníbales. Y prácticamente todos hacían sacrificios humanos. Eso, bueno. En otros vídeos ya he hablado, y seguramente lo volveré a hacer otra vez, de que yo no me creo. Esas acusaciones ni de canibalismo ni de sacrificios humanos, francamente, no me las creo. Ya hablaremos otro día por qué. Pero, de todas maneras, aquí tienes un testimonio de canibalismo, de crueldad, de salvajada absoluta. Y no solo eso, sino como de una demostración del absoluto desprecio que tenían por la vida de los indígenas. Porque, hombre, uno puede llegar a comprender que, en un caso de hambre, pues efectivamente uno se coma a los cadáveres. Esto ya ha sucedido. Y entra hasta dentro, pues, de la lógica de la supervivencia extrema. Lo que ya no entra dentro de ninguna lógica de ninguna supervivencia es matar a alguien para comérselo. Y todavía menos entra dentro de la lógica de ninguna supervivencia ya y de ninguna clase de nada que no sea profundo racismo es que te comas primero a los nativos. Es decir, no eran considerados iguales. O sea, primero hay que salvar a los españoles. Para eso nos comemos a los nativos y a lo que haga falta. Lo que ocurre es que, una vez que ya se despierta la salvajada, pues entonces, como cuenta la propia historia, un día desconfiaban unos de otros. Ya decían, ¿en qué momento este que está aquí a mi lado me va a clavar un cuchillo para comerme? Y es así. Entonces, date cuenta de la cantidad de perspectivas que nos da esta narración absolutamente asombrosa e increíble y narrada. Esto no lo cuenta las casas, esto no lo cuenta un masón, esto no lo cuenta un peligroso enemigo de la hispanidad, esto no lo cuenta la leyenda negra, esto no lo cuenta un protestante, un luterano, esto no lo cuenta un inglés malvado que odia a España, esto lo cuenta un alto funcionario del Imperio Español que siempre te ha ido juntando información sobre la historia de la provincia de Venezuela. entonces date cuenta de la información que hay aquí escondida, no solamente ya como te digo en el asqueroso acto de crueldad y de salvajada que nos narra, sino también incluso en el profundo sustrato de racismo que hay metido ahí, ¿no? Profundo, absolutamente ya ni cuento pues de atacarles a los propios que les fueron a llevar comida. Pues nada, utiliza esta información como quieras, pero utilízala, es decir, hay que empezar a contrarrestar las maldades y las estupideces de la leyenda negra para que te sea fácil de encontrarlo si lo quieres buscar. Esto está en la parte primera del libro primero, capítulo séptimo de ese libro de la historia de la provincia de Venezuela y en la versión que yo estoy, que tengo aquí delante de mis ojos es esta, en la página 20, en la página, sí, 19, 19 y 20. Bueno, pues nada más, cuídate mucho y seguiremos hablando. Hasta pronto.